Y muchas veces compramos aguacate y se los echan a perder, ese aguacate que es tan rico para la ensalada, pero hoy les traigo un secretito, abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios, si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia, donde todos los días estamos en contacto, es el canal de mi vida en videos, donde aquí te traigo la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor y yo tengo lo mejor para ti y para mí, para seguir siendo mujeres lindas, bellas, hermosas, reinas y belleza tropical a cualquier edad. Y hoy te voy a dar la receta de cómo vas a hacer los aguacates encurtidos para que no se te echen a perder y simplemente abrir tu refrigerador y tener esos aguacates listos para la ensalada. Así que miren, ustedes ven estos aguacates encurtidos, se los voy a enseñar a hacer, es muy fácil y espero que les guste. Así que vámonos por allá para la cocina que les voy a enseñar el truquito de mantener tus aguacates encurtidos listos y sabrosos para cuando quieras. Y aquí tengo aguacate, piqué tres aguacates cortaditos y lo que vamos a hacer es que para conservarlo vamos a poner una vasija de cristal que tenga una tapa, como ven aquí la pueden reciclar de otros alimentos que vengan estos pomos de cristal y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el aguacate dentro del agua y le vamos a agregar algunas especias. Y ya teniendo el aguacate picadito en el pomo, lo que le vamos a poner es un poquito de las especias que ustedes quieran ponerle. Yo le voy a poner un poquito de bezo, le voy a poner un poquito de cebolla en polvo y le voy a poner ahora, le puse bezo, le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Déjenme abrir la cebolla. Le voy a poner un poquito de cebolla molida. Ustedes le pueden poner cebolla y ajo natural si quieren. Ahora le voy a poner un poquitico de pimienta negra, una pizquita. Y le pueden agregar todas las especias que ustedes quieran. Vamos a mover bien el pomo y lo vamos a guardar en frío. Y como ustedes ven aquí tenemos el aguacate con agua que cubre todos los aguacates y diferentes especias secas o si quieren usar cebolla y ajo natural y así se les va a conservar en el frío el aguacate sin ponerse negro y sin echarse a perder. Y así como ustedes ven quedan los aguacates encurtidos y ustedes pueden ponerle las especias secas que ustedes quieran. Y lo van a mantener en el frío y así se van a mantener con el mismo color, el mismo sabor y van a poder tener aguacate para cuando ustedes quieran. Este fue un video muy pequeñito pero tal vez este truquito tú no lo sabías y muy fácil de hacer. Les mando muchos besitos, muchas cosas lindas para ustedes. Gracias por estar en mi canal, gracias por pertenecer a mi familia, gracias por tantos comentarios lindos. Yo también las quiero y los quiero muchísimo y siempre aquí estoy con ustedes para traerles lo mejor de mí y que todos los días aprendan algo nuevo. Y recuerda ahora que estamos diciendo aprender algo nuevo, recuerda que quiero que aprendas a ser feliz con tu propia vida. Que seas una mujer o un caballero que todos los días te levantes y des gracias a Dios porque amaneciste y en la noche des gracias a Dios porque vas a poder descansar en paz toda la noche. Y simplemente para tener esa paz interior tienes que hacer cada día mejor persona, vivir para ti, disfrutar tu propia vida, respetar a los demás y que cada quien viva como quiera vivir. El único problema tuyo es vivir y hacer feliz tu vida. Así que les mando muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Y ya sabes, belleza tropical, aquí todos los días para darte y traerte lo mejor como tú te mereces. Recuerda que aquí tenemos belleza de cabeza a pies, además de ser mujeres inteligentes y ya sabes, muchos truquitos para tener, mira, guariquiqui, dinerito guardado. Muchos besitos.